Cuando las cosas sean más lógicas y sencillas Y no te quieran robar la silla cuando no estás Cuando no puedan cobrarte rentas por la alegría Cuando la vida puedas vivirla sin mendigar Qué linda vida será la vida cuando eso llegue Cuando la risa no sea un milagro de carnaval Cuando el balance de que algo más que cuentas pendientes Y el presidente piensa en la gente sin fastidiar Cuando los sueños más que futuro sean presente Cuando un te quiero sea tan simple como soñar Cuando la culpa ya no la paguen los inocentes Y lo corriente sea algo que es toda humanidad Qué linda vida será la vida cuando eso llegue Cuando la risa no sea un milagro de carnaval Cuando el balance de que algo más que cuentas pendientes Y el presidente piensa en la gente sin fastidiar Y el presidente piensa en la gente sin fastidiar Qué linda vida será la vida cuando eso llegue Qué linda vida será la vida cuando eso llegue Cuando la risa no sea un milagro de carnaval Cuando el balance de que algo más que cuentas pendientes Y el presidente piensa en la gente sin fastidiar Cuando la vida puedas vivirla sin mendigar Qué linda vida será la vida cuando eso llegue Y lo corriente sea algo que es toda humanidad Y el presidente piensa en la gente sin fastidiar Ay, qué linda la vida contigo Ay, qué linda la vida contigo Ay, qué linda la vida contigo